Hola soy la Chef Rosy me da mucho gusto voy a compartir con ustedes unas recetas caseras super fáciles les voy a dar los ingredientes que es una coliflor mediana un ramo de brócoli mediano también este dos chiles que por cierto dicen que me quedaron picosos porque estaban muy grandes y este y papitas ocupamos una tabla de picar un cuchillo aceite de olivo este hojas de laurel consomé consomé una cucharada de consomé una cucharada de vinagre es todo lo que llevan nuestras verduras un nivel de experiencia para la cocina es nivel 1 tiempo 10 minutos con mi flor lo vamos a agarrar muy bien cortarla lo mismo que el brócoli el brócoli también lo cortamos en ramitos que los cocidos se hace chiquitos ya nos caben en la boca me parece que hay que lavar bien las verduras porque traen bichitos bichitos de del campo le cortamos el rabito al chile y hacemos unas rajitas que estas rajitas son las que le van a dar sabor a la verdura no va a quedar picoso pero va a quedar con un sabor muy rico entonces ya tenemos el chile y las verduras los chiles ya están previamente lavados antes de antes de hacer las rajitas la verdura la voy a lavar la voy a lavar para este para empezar a seguir con el siguiente paso yo las pongo aquí para lavarlas bien lavarlas bien y después ponerlas aquí en la ya están lavadas las verduras ahora vamos con el siguiente paso que es prender la lumbre de nuestro de nuestra cazuela sartén este lo que queramos usar que no sea aluminio ni barro entonces podemos usar teflon no pasa nada aceitito de olivo aceitito de olivo que le da un sabor muy rico a las verduras vean cuánto aceite no es mucho aceite es lo que hace rico es lo que hace rico a estas verduras y nutritivas y sanas escuchas estas son hojas de laurel entonces se le ponen aquí en el aceite las hojas de laurel aceite agarra el sabor de las hojas de laurel si se oye ya están las hojitas ya están así como que tronando entonces es el momento cuando la hojita ya está tronando en el aceite es el momento de vaciar sus rajitas de chile como quieran con semillas o sin semillas como ustedes prefieran lo mejor entonces aquí ya empieza lo rico de las verduritas porque ya pusimos este chilito el chilito nomas unos segunditos que suelte también su picosor en el aceite y miren las verduras la verdura está tan fresca que solita solita va a soltar su juguito la voy a tapar para que suelte su jugo se va volteando para que las verduras de abajo sacarlas arriba para que las de arriba agarren el sabor también del aceite de laurel si sus verduras no son muy frescas le pueden poner un chorrito de agua y no pasa nada es nada más para que las verduras se cozan como que al vapor las volvemos a tapar le voy a poner un poquito de agua poquito es poquito al cálculo miren no tiene ni que tapar las verduras ni vean no es mucha agua con esto nuestras verduras ya casi están tengo unas papas que previamente cocí 5 minutos a hervir y les apague y ya están porque aquí en la con las otras verduras se van a acabar de cocer entonces es momento de poner las papitas las papitas estas verduras son puede acompañar hasta un bistec asado como unos frijoles refritos lo que se les ocurra esto lo puede este una cucharada de consomé cualquiera de los consomés en polvo todos sirven lo único que hay que saber usarlos nada más pero todos los productos sirven vean como queda el consomé encima pero ahorita se le va a bajar que empiece a hervir al vaporcito un chorrito de vinagre que lo podemos medir con lo que ustedes quieran esto vamos a medir con la cuchara para que vean que es poquito vinagre no es este vean vean y esto ya quedó que lleva 5 minutos y ya quedo y ya quedo ya y y y Gracias por ver el video.